¿Qué tal chicos? El día de hoy les voy a hablar sobre los típicos... Uy, ¿y eso? Uy, ¿verdad? Uy, ya hay vacaciones. Uy, ya fue, cholo, ya fue. Así como ustedes, el equipo de Carreras con Futuro también se hará unas breves vacaciones. Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. No se despenden de carreras porque el próximo año traeremos temas muy locasos. ¡Chau!